Hola, público bonito. Bienvenidos a este séptimo capítulo de su podcast de DataCast. El podcast de DataLab. Ahora lo dije más tranquila porque siempre me equivoco. Entonces, ahora dije, Teresa, piensa, piensa y di todo más lentamente. Bueno, después de dar esa introducción, quiero que sepan que en este capítulo vamos a ver un tema el cual mucha gente se ha estado haciendo sus preguntas de si deben de tener matemáticas para incursionar en el mundo de Data Science. Entonces, el tema es matemáticas para ciencia de datos. Pero antes, como siempre, de iniciar con nuestro tema, les quiero recomendar que descarguen o escuchen el capítulo de la semana pasada, Un día en la vida de un Data Scientist. Créanme que es un capítulo que les va a emocionar mucho y que puede ser su punto de entrada para incursionar en este mundo de la ciencia de datos. Y bueno, ¿cómo está, doctor Miguel? Ahora voy a empezar contigo. Y esperando que echemos buena platicada sobre las bases de matemáticas y, más allá de eso, tratar de abordar los temas desde una perspectiva como conceptual. Tratar de que nuestra audiencia y nosotros aprendamos de por qué son necesarias ciertas ramas. Más allá de que expliquemos un tema particular, que esa no es la intención, es más bien como entender por qué ciertos subcampos de las matemáticas son muy relevantes para la ciencia de datos y por qué no se puede hacer ciencia de datos y matemáticas. Perfecto. Dani, ¿tú cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes? Aquí, ligeramente intimidado porque aquí están los másteres del universo en esto y yo desconozco muchos temas honestamente, entonces hoy vengo a aprender más que nada. Ya somos dos, ya somos dos. Rubén, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí, gustoso de poder platicar con ustedes. Ustedes saben que siempre aprendemos cosas nuevas y creo que es también algo que nos deja muchísimo a nosotros el podcast. Y digo, hablando de eso, pues el objetivo de hoy no es una clase, no son clases de matemáticas, así como lo mencionó muy precisamente este Miguel. El objetivo yo creo que aquí es entender el por qué. Y como a veces he dicho, pues dejar unas dudas, dejar más dudas que respuestas al final del capítulo, pero que sean dudas más precisas para toda esta gente que quiera incursionar en esta área de ciencia de datos. Bueno, ojalá ese sea el objetivo, que les queden más ganas de seguir investigando al respecto. Genial. Mike, ¿tú qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal, Teresita? Hola, Rubén. Hola, Dani. Hola, Miguel. Pues, hola, público. Pues, la verdad es que estoy emocionado por el tema de hoy porque es algo que siempre se está hablando, ¿no? O sea, ¿qué son las matemáticas? O ¿qué matemáticas son las que se necesitan? Y como han dicho, nuestro fin no es abordar a un nivel tan puntual, sino más bien que entre todos aprendamos. Yo también me considero un padawan aquí, entre los grandes. Entonces, pues, vamos a ver este tema, a ver cómo queda. Perfecto. Pues vamos empezando. Sin más preámbulo, ¿qué le recomiendan a una persona que está pensando en adentrarse a la ciencia de datos y que de repente ve, ¿no? En todos los lugares, estudia álgebra, estudia probabilidad, estudia estadística y la gente llega a estar sobresaturada, no sé si esa es la palabra, overwhelming. Ay, disculpen, en inglés. Porque no saben realidad si esto es necesario o si no. Vemos que hay muchas opiniones, muchas encontradas de, no, no necesitas matemáticas para entrar en el mundo de ciencia de datos, con que aprendas el framework, con que aprendas a utilizar las herramientas, con eso es suficiente. O sea, no te quedes atrás por no saber matemáticas. Sin embargo, están las otras personas que dicen, sí necesitas matemáticas, porque si quieres hacer un trabajo de calidad, si quieres en realidad entender lo que estás haciendo, pues debes tener un background matemático. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Creo que hay que, como tú misma lo dijiste ahorita, Teresita, diferenciarnos como esas líneas de hasta dónde vamos a llegar. Y también me gustaría puntualizar, incluso el nivel de dominio en estas áreas que vamos a hablar hoy de estas matemáticas para ciencia de datos, también tiene que ver, ¿no? Porque nosotros vamos a hablar acerca de cuáles son las áreas que deberías dominar para tener las bases, para poder entender los algoritmos, ¿no? Y saber qué es lo que está pasando dentro de estos modelos a la hora de implementarlos, ¿no? En diferentes algoritmos. Entonces, vamos a hablar de eso, de las bases. Nosotros, todos, todas las personas, absolutamente todas las que están en ciencia de datos en el mundo, seguimos estudiando matemáticas, siempre, ¿no? Siempre hay nuevos temas que se van adjudicando. Entonces, también por eso lo que digo es, también evitar, ¿no?, el abrumarse de decir, ¡ay, es que si no sé todo eso, no puedo iniciar en el área! No, es nada más ver por dónde iniciar, ¿no? Ver qué camino quieres tomar y también sobre la marcha, pues, ir fortaleciendo esas bases, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál sería la primera base o por dónde pudiéramos comenzar, ¿no? Sí, fíjate que yo quisiera como también agregar a lo que dijiste, ¿no? En el sentido de que creo que lo que vamos a intentar hacer es como decirles cuáles son las, lo mínimo indispensable y después, conforme van surgiendo problemas a resolver, pues, tienes que ir escarbando en áreas matemáticas que a lo mejor en algún momento dijiste, yo jamás voy a leer de topología y ¡pum! Ahí tienes un problema de esa cosa rara, ¿no? Entonces, a eso me refiero, con que hay como un mínimo indispensable y a partir de ahí se puede ir construyendo de a poquito y como bien dices, creo que lo principal que quiero rescatar son dos cosas. Uno, es perderle el miedo a aprender matemáticas. O sea, creo que muchas de las razones por las que somos malos en matemáticas o porque nos creemos malos en matemáticas es porque pensamos que existe esa gente que, de forma mágica, puede llegar y resolver las cosas porque hay un, algo se le prendió en el cerebro, ¿no? Y la realidad es que no funciona tanto así, ¿no? La gente, todos tenemos que estudiar, este, y muchas veces lo que creemos que es genialidad no es nada más que muchas horas de trabajo invertidas, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, antes de empezar o abordar como cada uno de las varias de las matemáticas, sí me gustaría dejar claro como por qué las matemáticas, o sea, epistemológicamente, por qué las matemáticas son relevantes para hacer ciencia de datos. O sea, ¿por qué usamos las matemáticas como instrumento y no otra cosa, no? O sea, me gustaría que alguien más me pudiera ahí abonar. Mira, desde mi punto de vista, y como comentaban, esto, el objetivo de esta charla es para fomentar el aprendizaje en conjunto entre todos, ¿no? De lo mínimo indispensable para saber de, o para leer de matemáticas. Como bien dicen muchos autores, no necesitan más que matemáticas de la preparatoria para comenzar, ¿por qué? Porque te dejan ya con alguna base de cálculo, con cuestiones así, pero hay otra cosa que la gente le da miedo, este, solo el término de matemáticas, y saber que todos la estamos hablando diario. Cuando estás hablando de una escala de, pues hace mucho calor, o poco calor, o mira el color verde, o mira el círculo ese que se ve en el cielo, cualquier cosa, estamos expresando cuestiones matemáticas, o va a llover, va a llover, entonces llevo una sombría. Ya lo estamos usando, solo que no sabemos que lo estamos usando. No, y de hecho, fíjate que eso que tú estás diciendo, creo que radica ahí en el entendimiento, ¿no? Las matemáticas o la concepción, la construcción de las matemáticas que utilizamos hoy en día, es las herramientas que estamos utilizando para poder comprender el mundo que nos rodea. Exacto. Es la forma de modelarlo, ¿no? En nuestra abstracción, porque no es de que haya un, así como si Dios llegó y dijo, mira, este va a ser el trinomio cuadrado perfecto. Pues no, no, las matemáticas son estos modelos que nosotros creamos para poder entender cuál es el mundo que nos rodea, y el entenderlo, modelarlo, también hay que tratar de explicarlo, ¿no? Este, y también entender por qué funcionan las cosas. Entonces, más que nada, creo que es por donde iniciamos, ¿no? Ese es el modelo de lo que hacemos. Obviamente, y toda la gente que está en ingeniería se va a dar cuenta, que siempre hacemos aproximaciones, y siempre vamos a manejar un error. ¿Por qué? Porque modelar algo al 100% es demasiado complicado. Entender todas las variables que están dentro de un fenómeno, es muy, muy complicado, ¿no? Y podemos ver a través de la historia, ¿no? Toda la teoría de cómo se ha ido modificando, principalmente la de la física, y la que nos ha llevado a ir, ¿no? A llevar robots hasta Marte, tiene que ir desde la concepción de que cómo iniciamos con la física clásica, ¿no? Con Newton, y cómo fue evolucionando y avanzando hasta cuando llegamos a la vida. La física cuántica, ¿no? Y gracias a ese tipo de avances dentro de las bases de las matemáticas, y de la física, del entendimiento del mundo que nos rodea, es como nosotros hemos podido también yendo a construir modelos más complejos, ¿no? Sí. Oigan, y entonces, si yo soy un newbie totalmente, ¿son suficientes las matemáticas que a mí me enseñan en la escuela? O sea, y no me voy a ir a nivel universidad, ¿no? Porque muchas de las personas que quieren incursionar en la ciencia de datos están a nivel prepa, o sea, ellos ya decidieron que van a ser autoridad, y que no van a estudiar una carrera, por decir algo. Entonces, en la prepa, pues, te dan probabilidad y estadística a un nivel más o menos básico, te dan álgebra, el nivel básico. ¿Qué más necesito? O sea, ¿cómo empiezo? Soy nueva, soy nueva totalmente. Mira. ¿De dónde me agarro? En primer lugar, trataría el tema, que creo que lo vamos a ver más adelante, probabilidad, y aparte estadística, no probabilidad y estadística al mismo tiempo. Pero yo pienso que lo primero que tienes que empezar a hacer, si eres autodidacta, te va a costar un buen, eso, 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 creenlo, pero pues, tomar libros de, yo comenzaría por libros de, que donde tengas la teoría básica, desde el álgebra, desde el álgebra que ves, el baldor, la aritmética, conjuntos, todo eso, entenderlo bien, porque de ahí se deriva todo lo demás, pero, y se asume que cuando estás en la preparatoria, todos estos temas ya los viste. El problema es que muchas veces, la forma como te enseñan la matemática, no es ni siquiera deductiva o inductiva, es embutida, le digo yo, porque te lo tratan de meter. La frase de Mike, la frase de Mike, esa va a ser el título del podcast a mí, no sé siquiera. No, al menos el clip, eso sí, eso lo tenemos que poner. Bueno, pero bueno, yo, yo, yo quería ahí recalcar algo que, que ahí estuvieron como redondeando, estuvieron hablando, masticando la idea, ¿no? Y es que las matemáticas son un lenguaje, este, y en ese sentido, la, las, cada subárea, digamos que, va agregando estructuras y reglas y relaciones entre, entre, entre el lenguaje de las matemáticas, ¿no? Por ahí, cuando, cuando tuve la oportunidad de, de estar en, en un curso de matemáticas, en MIT, uno de los, de los, este, profesores, decía que, no se podía, o sea, tú no podías empezar a, a querer hacer poemas, si no entendías, cómo se juntaban las letras, ¿no? Entonces, como, ahí por donde, por donde, por lo que está diciendo Mike, ¿no? hay que ir avanzando lento, pero seguro, y progresivamente, en construir, conocimiento, sólido, que es, que llegue un entendimiento, que, en donde lo puedas platicar, donde pueda ser una cuestión, más o menos manejable, que no sea una cuestión que te aprendiste por un libro, o, o, vaya, que te aprendiste porque tenías que aprenderte el libro, o porque tenías que resolver el examen, sino que, sea una cuestión más, relacionada a entender, cómo se utiliza ese lenguaje, y cómo se va, cómo, qué capacidades tiene para volverse una herramienta, y en ese sentido, ya, ese perderle el miedo al lenguaje matemático, al formalismo de escribir matemáticas, de leer matemáticas, de, de construir cosas con matemáticas, yo creo que es fundamental, entonces, si me preguntas, ¿por dónde hay que empezar? Es, eh, perderle el miedo, ser constante, y, como dijo Mike, eh, pues, básicamente, hay que, hay que iniciar por álgebra, Que creo que es como, como el, el primer paso donde se setean, muchas de las reglas que vas a ir, con las que vas a ir construyendo, y construyendo, y construyendo. Eh, pero más allá de eso, creo que, eh, para el caso específico de ciencia de datos, podemos hablar de, varias u varias, ¿no? Como, como cuáles, Rubén. Digo, por ejemplo, ahí mencionaste álgebra lineal, creo que álgebra lineal, es algo que se puede volver tan complicado, muy rápido, ¿no? Pero, este, las bases que estamos viendo desde el inicio, los sistemas de ecuaciones, ¿no? Los sistemas de ecuaciones simplemente para poderlos entender, y ver qué herramientas hay para poder entender, al menos si estas ecuaciones tienen sentido, ¿no? Es el álgebra lineal, ¿no? Es el que nos va a ayudar a construirlo, e incluso también a mapearlo de una forma visual, si es que es posible, ¿no? Entonces, este, álgebra lineal simplemente es, ustedes ya crean una función, tienen una función, ¿no? Y quieren modelar algo, ¿cómo sabes que eso tiene sentido o no? Si siguen las reglas. Sí, pero, vaya, digamos que para la audiencia, si tú le explicaras qué es álgebra lineal, este, tendríamos, por fuerza, que hablar de vectores y matrices, ¿no? Y, ahí podríamos hablar de qué es un vectores, cómo definiríamos en palabra, en un vector y en una matriz, en plática, en plática chelera, qué es un vectores y una matriz, ¿no? Por ejemplo, yo como lo vería, pensando en un ejemplo, corríjame si estoy mal, una matriz yo la vería, por ejemplo, tenemos grupos de hombres y mujeres, están casados y no casados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo de las mujeres puede haber casados, en una, por un lado, y no casadas, libres, y lo mismo para hombres, casados, y felices, y no casados. Entonces, es como agrupaciones que vamos poniendo, que pueden ir variando, pero están bien definidas las asociaciones, Yo lo diría así, como en palabras muy, a lo mejor, demasiado simples, es una, los vectores, es una colección de números, es una colección de números que tiene un sentido particular, ¿no? O sea, un sentido particular, en el que hayas recolectado esos números, de cierta forma, ¿no? Y que estén recolectados de cierta forma. Y una vez que tú agregas esas relaciones entre varias colecciones de números, formas lo que es una matriz, ¿no? En este caso, para la audiencia, lo que, a donde quiero llegar es que el álgebra lineal, es el estudio de los vectores y las matrices, ¿no? Y en ese sentido, hablando a través de la analogía del lenguaje, curiosamente, como consumen las matemáticas, las computadoras, que van a ser nuestras amigas, y que van a ser nuestras herramientas de trabajo en la ciencia de datos, pues es a través de vectores y matrices. Entonces, si queremos entender por qué es tan importante el álgebra lineal, es porque, básicamente, es la forma en la, es el lenguaje en el que van a, en el que se, en el que se comunica el lenguaje computacional con el lenguaje matemático, ¿no? Es como esa herramienta, ese espacio en el que, en el que se, se hablan los dos lugares y como, como consumen las computadoras, las matemáticas y los números. Pero, pero hay, hay un tema, nos fuimos al álgebra lineal, pero hay algo todavía más elemental y que todos lo vemos desde la primaria, la, los conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? Pues son, son, grupos de cosas, ¿no? O sea, grupos de cosas. Es un vector. Exacto, es una asociación como lo acabas de decir, pero digamos, hablándolo desde, desde el punto de vista de la charla de hoy, los conjuntos son el punto de partida para todo lo que vamos a hablar, probabilidad y estadística, por ejemplo. Es que, por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es que un mismo fenómeno, o sea, podemos modelarlo con diferentes herramientas dentro de las matemáticas, y llamarles de diferentes formas, dependiendo de lo que vayamos a seguir, ¿no? Pues yo, yo lo vería como más, más bien cada, son como capas, ¿no? Porque, por ejemplo, vas asociando más cosas, le vas agregando más cositas, se va como inflando el tema. Comienzas desde lo más elemental que son, es un vectorcito, es un grupo de cosas, es una asociación, pero después, es un grupo de grupos, o, 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 y tienes que hacer ciertas operaciones con, con esas personas, por ejemplo, ¿qué pasa si unes, eh, el grupo de niños con niñas, eh, reúnes todo el grupo de todos los niños que existen dentro de, Sí, a lo que voy es de que estás ahí con el enfoque desde matemáticas discretas, ¿no? Desde la teoría de conjuntos, ¿no? Y por ejemplo, también al inicio, cuando lo estaba explicando, Miguel, lo estaba viendo desde el, el punto de vista de álgebra lineal, ¿no? Viéndolo como un vector. Entonces, a lo que voy es que las mismas herramientas vamos a estar hablando de lo mismo, desde un enfoque un poco diferente, pero que, a la vez, nos van a traer un poco más de, de beneficios, ¿no? Entonces, hablando de teoría de conjuntos, ¿por qué son importantes en la computación? Simplemente porque es la base de todo, ¿no? Gracias a eso es de que funciona prácticamente todo, desde ahí podemos empezar a denominar cuáles son las bases funcionales de cómo se empezó a construir desde un lenguaje binario, e incluso también cómo es de que las computadoras puedan entender instrucciones, ¿no? Sí, además, por ejemplo, desde, desde los conjuntos, la parte más interesante de todo esto, y no quiero ahondar mucho en el tema, pero es la cardinalidad, de ahí, de ahí viene ya, se une con todo lo que tú estabas hablando, ¿no? unimos todos los temas que vamos a hablar en el, en el futuro en esta charla, pero pues básicamente, por eso se necesita que toda la gente hace de menos a los conjuntos, porque es algo que lo vimos en la primaria, y de esa teoría que traemos desde la primaria, es la que nos sigue sirviendo, aún a la gente que está a los matemáticos teóricos, todavía la siguen utilizando, las famosas topologías que hablaba Miguel, todo se reduce a conjuntos, o sea, y básicamente como tú dices, ya lo podemos ir escalando conforme a las necesidades que tengamos, ¿no? Fíjate que con eso que dijiste, yo me di cuenta algo desde la carrera, gracias a algunos muy buenos profesores de matemáticas que he tenido, hay que desaprender en ocasiones lo que ya habíamos aprendido, desgraciadamente las matemáticas, y esto está relacionado hasta con otros temas que hemos platicado en el podcast, las enseñan como memorizar, en vez de comprender, y el hecho de haberlas memorizado, memorizamos conceptos mal, solamente por poder resolver una operación en un examen, que después había que cambiar esa configuración, no, porque si estábamos hablando de vector, alguien pudo haber dicho, ah, pues es un elemento que tiene magnitud y dirección, y ya, y eso pudo haber quedado ahí cuando tiene algo que es mucho mayor, que tiene mucho mayor expresividad, que ese nada más es un caso en específico, y así nos podemos ir con la definición de conjuntos, etcétera, entonces aquí digo, podríamos hablar inclusive de cómo se enseñan las matemáticas, de que no son memorizar, y como mencionaba Miguel muy puntualmente, un lenguaje, no, eso es un lenguaje, que va a tener sus reglas para que tú puedas construir cosas, todo viene desde, hay para mí una de las cosas que más se ha ensuciado en la enseñanza de las matemáticas, desde niños, es cómo nos enseñan a multiplicar, las famosas tablas de multiplicar, tablas cochinas de multiplicar, y por qué lo digo, porque de las memorizas, si no, no se... Habla. Si no, habla, exacto, y ahí asocias, es una asociación negativa, matemáticas igual a golpe, y no es así, como tú dices, es desaprender mucho de los conceptos que ya están, releerlos, repensarlos, por decirlo así. Ok, entonces, sí, creo que podemos cerrar como que de las subáreas básicas, teoría de conjuntos, álgebra lineal, ¿cuál creen que sería la siguiente? ¿Cuál la agregarían además? Pues ya, ya comenzar con las... ¿Perdón? Ya iría cálculo, ¿eh? Cálculo, cálculo, principalmente, para, específicamente, para ciencia de datos, para aprenderlo, necesitamos el, el cálculo univariable, pero ya después, para ciencia de datos como tal, necesitamos el cálculo multivariable. Hace, hace algún, un par de meses, alguien preguntó, ¿por qué se hacían ciertas, eh, derivadas parciales sobre, sobre unas matrices? Y, precisamente, eso es lo que tenemos que aprender, y perderle el miedo, una derivada sobre una matriz, pues es lo mismo, ¿no? O sea, básicamente es lo mismo, pero el cálculo, el cálculo es algo que también es muy necesario. La probabilidad, ya, ya hablando de matemática, más aterrizada, la estadística, que dependen de los temas que ya vimos, y pues, antes de que te nos vayas allá con los, con los, ya se nos fue al podcast completo, entonces, no digo, hablando del cálculo, ya se acabó el podcast, bueno, nos vemos muchachos. Hablando del cálculo, este, pues bueno, podemos empezarlo a diferenciar entre cálculo diferencial, cálculo integral, ¿no? Este, cálculo univariable, cálculo multivariable, cálculo vectorial, hay muchas subáreas, pero por qué es importante entender el cálculo, en qué algoritmo se puede llegar a utilizar mucho del área de Machine Learning, por ejemplo, digo, obviamente lo que ya habíamos mencionado, ¿no? De teoría de conjuntos, álgebra lineal, yo creo que también algo muy importante para entender cómo es la conceptualización del entrenamiento de una red neuronal, pues bueno, una herramienta básica pudiera llegar a ser el cálculo, ¿no? Que más adelante, yo sé que vamos a hablar de cuestiones de optimización, pero, este, son como las herramientas que tú vas a tener para poderlo comprender, ¿no? Sí, de alguna forma, yo, yo lo diría, otra vez tratándolo como de aterrizar a plática chelera, como a una cuestión, el cálculo nos va a brindar de estas, de poder analizar estas maquinitas de cómputo a las que les llamamos funciones, es decir, el cálculo, de alguna forma, lo que nos va a ayudar es a tener herramientas para poder describir, manipular, generar funciones, y estas funciones, en el sentido matemático, pues son cosas que, digo, no siendo muy formal, imagínense una cajita, a la que entra una cosa, y sale otra, y adentro hay una manipulación, y esa manipulación es la función, ¿no? Entonces, y pueden ser tan simples como, x más 2 es una función, y si entra un número, pues, se le suman 2, y lo que sale es la salida de la función, Entonces, en ese sentido, creo que el cálculo en general, lo que nos sirve es eso, como tener herramientas para manipular, generar, este, investigar las funciones, las propiedades de esos objetos matemáticos, ¿no? Y creo que es fundamental, como dices, ¿por qué? Porque las funciones es como, como vamos construyendo cosas, ¿no? Y podemos construir funciones, de vectores, y de matrices, y, y ahí ya se van juntando, y quiero como que vean, Se va acumulando, Cómo se va, cómo se va como, acumulando, y se va agregando, se le van agregando cosas al catamar, y se le van agregando cositas a, a la bolita de nieve, entonces, este, sí, yo creo que por ahí sería, el por qué estudiar cálculo. Tú lo dijiste, es el estudio del entendimiento de una función, y funciones tenemos, que utilizamos día a día, en todo, ¿no? Hay funciones para describir, cómo se va a comportar el clima, al día siguiente, hay funciones de tiro parabólico, ¿no? Hay funciones de caída libre, ¿no? Entonces, para poder entender, cómo estas funciones se van a comportar, a través de todo el proceso, el cálculo de la herramienta adecuada, ¿no? Este, que inclusive, para poder llegar a la fórmula, que nos hacen machetearnos, ¿no? En ocasiones, en la secundaria, en la preparatoria, de caída libre, o de tiro parabólico, pues bueno, de ahí viene, ¿no? Viene del cálculo. No, y aparte, esto, porque hay mucha gente, seguramente ya hay mucha gente, que le ha entrado, aunque sea hacer sus pininos, en todas las herramientas que hay, de Machine Learning, y básicamente, es una de las cosas más visibles, que podemos ver en los algoritmos, de Machine Learning, relacionado con el cálculo, son los famosos gradientes, ¿no? Entonces, para que vean que el concepto, está tal cual, en las herramientas, digamos, hay algunos procesos automatizados, que ya hacen, por ejemplo, la autoderivación, que ya hacen, que todas estas funciones, que estamos, lo que hace, es transformar, de una función, que viene de algo, un objeto, que viene, como decía Miguel, a otra, que nos da una respuesta, de algo, que queremos saber, si es pequeñito, o muchito, ¿no? Entonces, a eso va el cálculo. A nuestra audiencia, como pueden darse cuenta, siempre es complicado, hablar de este tipo de temas, sin tenernos que ir, como todas las definiciones, matemáticas, ¿no? Que ya tenemos, como conceptualizadas, ahorita empezaste a hablar, de la derivada de más, y que en ocasiones, la derivada, nada más nos dan, como el formulario, en la prepa, y órale, apréndetelo de memoria, y las andan, haciendo automáticamente, de machete. Entonces, aquí lo que voy es, perdón, Teresita, es a la comprensión, de qué significa, físicamente, en ocasiones, o visualmente, dentro de las matemáticas, cada una de las herramientas, y para la gente, que es matemática, y que nos está escuchando, también, que no les dé dolor de cabeza, recuerden que en ocasiones, también el objetivo, de lo que estamos haciendo, es tratar de motivar, ¿no? el hecho de por qué, habría que entenderlo, y si pueden compartir, sus experiencias, estaría genial, ¿no? ¿Cómo pudieron conceptualizar, un concepto, que ya tenían, cómo lo cambiaron, para poderlo entender, de una manera más sencilla? Claro, creo que algo, que estamos obviando, creo que obviando, es la palabra correcta, es la notación matemática, yo, en lo particular, no me considero, tan buena, como ustedes, en matemáticas, pero quiero leer, un paper, de machine learning, o de algo, y empiezan, con sus símbolos raros, y entonces digo, no, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no le estoy entendiendo nada, y creo que, que eso es, es básico, ¿no? Es básico aprenderlo, para una persona, que se quiere, meter, más al área de machine learning, al área de investigación, entender la notación matemática, creo que es algo bien importante, porque, es la que nos, nos describe, en realidad, qué es lo que está pasando, y traducir la notación matemática, al lenguaje computacional, creo que es algo fascinante, y lo digo, porque yo estoy en el mundo computacional, y luego digo, ah, con estos simbolitos, se están haciendo un if, o con estos simbolitos, se están haciendo un for, eso es, eso es muy, muy chido, no sé. Sí, de hecho, sí, das en el clavo, das en el clavo, sí, das en el clavo, yo, personalmente, he notado, una, una deficiencia en general, que tenemos, en el, con cómo estudiamos las matemáticas, de que, nunca, por lo menos voy a hablar, como en México, fuera de las, de las licenciaturas propias en matemáticas, muy pocas carreras tienen una materia, que sea eso, ¿no? El lenguaje matemático, ¿no? Como establecer, entender, todos esos simbolitos, y cuando se juntan, ¿qué significan? Y, ya cuando los ves todos juntos, en un jeroglífico gigante, este, este, te asustas, así, dices, ¿qué es esto? Y, y, y termina siendo algo como, no sé, todo en el subconjunto A, que pertenece a B, dado. Y respuesta era cero. O sea, una cosa que, una cosa que escrita, que escrita, entenderíamos mucho más fácil, pero, ¿por qué? Porque el lenguaje en español, o el lenguaje de inglés, lo tenemos más interiorizado, ¿no? Cuando, y es otra vez lo mismo, no este, estar masticando este lenguaje, es la única forma de, 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 de realmente entenderlo, ¿no? Pero bueno, entonces, llegamos a, álgebra, ya llevamos conjuntos, álgebra lineal, cálculo. Ok, ¿qué, qué, ¿para dónde vamos? A ver, siguen asustando a la gente. No, pero aquí, aquí viene la pregunta, y esto me encantaría que, si tú pudieras comenzar, Miguel, ¿por qué crees que la gente combina tanto el término de probabilidad y estadística? No le preguntaste a Rubén, pero te puedo firmar, que así hay una materia en preparatoria que se llama probabilidad y estadística. Y no solo en la prepa, en la universidad. Entonces, yo creo que es porque se parecen mucho, o sea, porque se parecen mucho cuando no se tienen claros los conceptos, y porque se necesita, sinceramente, para cada una de ellas, por lo menos, desde mi punto de vista, tres materias. o sea, una, una materia, por lo menos dos materias por cada, por cada área, o sea, dos para probabilidad, por lo menos, y dos para estadística, por lo menos. Y después puedo ahondar, ¿por qué? Pero creo que las universidades no se pueden dar el lujo, en un plan de estudios, ahondar tanto, si no lo ven explícitamente necesario, porque después de todo, las universidades lo que quieren es como darte una embarradita de las cosas, pero la realidad es que son ramas diferentes, son ramas complementarias, hasta inversas, hasta cierto punto podrían ser inversas, desde el punto de vista, digamos, epistemológico, ¿no? De cómo crean, de cómo se crea el conocimiento a través de ello. A mí me gustaría empezar, por ejemplo, con la, con definir por, más o menos, que es la probabilidad, ¿no? Y, pues, obviamente es una rama de las mates, que su objeto de estudio, en vez de que sean las funciones, por ejemplo, para el cálculo, van a ser las variables aleatorias, ¿no? Y, ¿qué es una variable aleatoria? Es una variable aleatoria, de alguna forma, imagínense que es un objeto que su valor depende del azar, o de algún, de algún, de algún grado de incertidumbre. Entonces, de alguna forma, la probabilidad nos ayuda a estudiar la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de un objeto matemático que se llama variable aleatoria, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos con este objeto? Pues, queremos establecer, como casi en todas las matemáticas, se quieren establecer características y propiedades de esos objetos matemáticos. En este caso, la probabilidad trata de las variables aleatorias. Y a mí lo que me parece más interesante resaltar, creo, es, epistemológicamente, cómo crea conocimiento a la probabilidad, la crea por medio de un método deductivo. O sea, y con esto a lo que voy es de que necesita partir, se parte de ciertas definiciones, o propiedades básicas de estos objetos que se llaman variables aleatorias, que los conocemos como los axiomas de probabilidad, ¿no? Y esa es la primer clase de probabilidad que se supone que todo el mundo llevamos, en donde te dicen el axioma tal, el axioma tal, el axioma tal, el axioma tal, y con estos axiomas ya establecemos qué podemos hacer con las variables aleatorias. Ese por un lado, ¿no? Eso como definiendo probabilidad. Entonces, lo que nos interesa es el estudio de las variables aleatorias y sus características y propiedades, ¿no? Y para ello... Pero vamos aterrizándolo es un ejemplo. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de una variable aleatoria? Ahorita te doy un ejemplo para contrastar, por ejemplo, un problema estadístico de un problema probabilístico. Entonces, solo para contrastarlo en cuanto a la definición, y ya luego podemos entrar a cada uno, ¿no? La estadística, por otro lado, se basa en un método epistemológico totalmente distinto. En vez de ser deductivo, es inductivo. De alguna forma, hasta cierto punto va al revés al proceso deductivo. Es... se necesita un proceso de observación, de generar una hipótesis, experimentar y generar una conclusión, ¿no? Entonces, de alguna forma, la estadística lo que trata es de... de generalizar sobre un proceso aleatorio, ¿no? O sobre una muestra de un proceso aleatorio. Entonces, va en el sentido contrario a la probabilidad, ¿no? Y por eso, a veces, cuando no detectamos que existen estos sentidos, entre estos constructos matemáticos, nos puede parecer que son lo mismo, y nunca les ponemos una línea de separación. Pero, por ejemplo, para redondearlo y ya bajarlo, ahora sí, al punto como de un ejemplo, este... Digamos que... Voy a hablar de temas como que me son familiares, ¿no? Pero... Imagínense que tenemos dos subpoblaciones. Bueno, tenemos una población, que es, digamos, un conjunto de personas, teoría de conjunto. Tenemos un conjunto de personas y tenemos dos subpoblaciones, una subpoblación, digamos, A y una B. Y una droga particular tiene diferente probabilidad de éxito dependiendo de una subpoblación. Digamos, en la subpoblación A hay un 70% de efectividad y en la subpoblación B hay un 50% de probabilidad, ¿no? Digamos. Si podemos asumir, fíjense cómo la palabra aquí clave, podemos asumir, digamos, que en el grupo A el, no sé, el 10% de la población de una subpoblación está hecho por el grupo A y el otro 90% está hecho por el grupo B. Y yo les pregunto, ¿cuál es la chance de que aleatoriamente saquemos una persona de esa población y el tratamiento sea exitoso? ¿Es un problema estadístico o probabilístico? Aquí hacemos como Dora la exploradora y le decimos, es un problema probabilístico. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo un escenario y estamos estableciendo bajo el enramado de statements o de declaraciones, estamos estableciendo un modelo de cómo funcionan las cosas, de cómo asumimos que funcionan las cosas. Y nada le... El tonto que suene, digo, literal, poder calcular la probabilidad de algo es saber contar. Exacto. Y puede sonar muy tonto el hecho de decir, ay, sí, pues, ¿cómo no voy a saber contar? Pero no estamos hablando de algo que puedas utilizar los dedos, ¿no? Para estar contando, ¿no? Estamos hablando de variables aleatorias que tienen un conjunto de datos muy, muy, muy grandes, ¿no? Es difícil contarlos. Y ya no es genial. Puede ser, por ejemplo, la cuenta puede ser algo tan complejo como medir la diferencia de temperaturas, por ejemplo, entre Zapopan y Guadalajara, ¿no? Que pueden haber en mil distintos puntos diferentes de cuentas. Cada uno te puede dar distintas cosas, pero volviendo a tu tema y aterrizándolo desde mi punto de vista, yo pienso que uno, la probabilidad es como el Sherlock, ¿no? Es el que está investigando, el que está deduciendo las cosas y la estadística es no solo eso, eso es algo que se experimenta o que está como conocimiento así, digamos, compartido por muchas personas. Tú lo que estás tratando es de probar que si existen algunas similitudes o diferencias entre algunas cosas, ¿no? Mientras que en la probabilidad estás tratando de deducir si lo que estás pensando es correcto o no, o si la cuenta que tienes aquí con respecto a algo es correcta. Es complicado porque ahí si las personas que como que más formales se nos van a ir al cuello cuando, porque podrías decir que haces lo mismo lo de deducir, podrías hablar de que cuando haces un contraste de hipótesis estás tratando de deducir si algo pertenece a una cosa o a otra, pero bueno, más allá de... Te estamos grabando, ¿eh? Te estamos grabando. Pero más allá de eso, yo lo que quisiera es ahora dar el contraejemplo de un problema digamos estadístico, ¿no? O sea, imagínense que ahora consideremos el escenario en donde no sabemos cómo está compuesta esta población, ¿no? Esta población en donde estamos poniendo la droga y que puede ser diferente a la que ya les platiqué. Y ahora... Las drogas son medicinas, ¿eh? Medicinas, medicinas, perdón, legales. De lo que sea, de lo que sea aquí. Entonces digamos, entonces digamos que ahora digo, voy de lo... de mil personas que fueron escogidas de forma aleatoria, observamos que el tratamiento fue satisfactorio en 500. ¿Cuál es un estimado bueno de la composición de la población? Ese es un problema estadístico. ¿Por qué? Porque primero estamos muestreando un fenómeno, ¿no? Después queremos estimar una cosa, ¿no? Y a diferencia del escenario pasado, en la probabilidad asumimos y bajo las reglas y los axiomas de probabilidad construimos la respuesta, ¿no? Y acá no, acá al revés, nosotros ya observamos el fenómeno concretado y queremos ver qué modelo subyacente pudiera tener ese fenómeno, ¿no? ¿A qué modelo subyacente se le ajusta? Y en ese sentido, ya tratando como de por fin separar qué es probabilidad y qué es estadística, creo que podemos entrar a hablar propiamente de probabilidad y de estadística por separado, no sé si quieran ahondar en alguna de ellas. Hay un ejemplo que me gustaría dar en estadística y creo que queda muy ad hoc con todo lo que estamos viendo hoy en día, de hecho, lo he mencionado en algunas partes, por ejemplo, la vacuna, las vacunas contra el COVID, hoy en día, ¿no? Se han estado fabricando por diferentes laboratorios y toda la gente especializada en biotecnología, en todas estas áreas son las que la han desarrollado, pero el saber cómo se va a comportar a través de todo el mundo cuando salga del laboratorio es un trabajo de la estadística, ¿no? Tener la confianza como tú dijiste ahí, ¿no? Estimar cuáles van a ser los valores, ¿no? Que van a dar ya para con toda la población y poder tener la seguridad es cuando ya estamos hablando de estadística y para eso es para lo que funciona, ¿no? Para poder generalizar eso y por eso estabas mencionando un pensamiento inductivo porque lo estamos construyendo a partir de un ejemplo en general y yo me pregunto, si yo tengo un ejemplo base, ¿va a funcionar para los demás o no? Y que en ocasiones desgraciadamente la gente no lo ve de esa manera. Sí, es un experimento controlado, pero ¿cómo va a funcionar cuando ya cambie este valor de uno a todos los demás? Entonces, ese vendría siendo así como en el ejemplo de la estadística y a lo mejor yo creo que la más utilizada, ¿no? En ocasiones porque, porque pues es la forma rápida de digerir, ¿no? Cómo todo lo que medimos sean métricas de empresas, sean métricas de investigación, sean métricas de experimentos, pues la estadística creo que es la que llega a ser mucho más utilizada, ¿no? A lo mejor en el día a día. Es que aparte te sirve como para caracterizar algunas cosas porque cuando estás describiendo algo, por eso hay un área que se llama estadística descriptiva, te permite hacer, tener información como a priori o ya formal, como decía Miguel, de cosas que ya están medidas, que son medibles, te permite caracterizar ciertas características de algún fenómeno que estás estudiando, pero también te permite hacer inferencias, entendiéndose esto que vas a, vas a, con base en los resultados que estás obteniendo, vas a, como hacer algunos juicios o tomar algunos juicios con la evidencia que tienes. Y ahí, esa es otra cosa, ¿no? La estadística está basada en evidencias. Entonces, pues, básicamente eso es lo que tienes que hacer. A mí me gustaría hacer un link, por ejemplo, con lo que hemos estado hablando de todo lo que todo lo que vemos el cálculo es a los números lo que la estadística es a las variables aleatorias. Es decir, la, 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 ya dijimos que la probabilidad estudia variables aleatorias. Ahora, cuando hacemos funciones de variables aleatorias y queremos usarlas para deducir algo, estamos haciendo estadística. Entonces, yo, yo, así como en general podemos hablar de, de tres subtareas fundamentales de la estadística. Yo creo que, por ejemplo, en un curso de estadística que doy, si, si puedo preguntar esas tres cosas de, de un fenómeno estadístico y lo conteste el alumno es que va bien y es, las tareas fundamentales para mí de la estadística son. Y hay todos los que vayan a tomar clases contigo tomando nota. para mí son estimar, estimación es una tarea fundamental de la estadística, después crear intervalos de confianza y después contraste de hipótesis o testeo de hipótesis, que son las tres ramas, vaya, las tres tareas fundamentales que hay que resolver cuando hay un estadístico que es una función de variables arbitratorias. Entonces, cuando tienes un estadístico lo que quieres es poder estimar cosas que en este caso son parámetros de ese estadístico, después quieres poder generar bandas de error alrededor de esas estimaciones y después en el mundo real no nos importa tanto el número particular, o sea, nosotros somos más de palabras, entonces nosotros queremos poder contestar ¿es mayor esto que esto? ¿esto es más grande que aquello? ¿esto funciona más que esto? ¿el ganchito tiene tantas calorías o no? ¿esta persona va a votar por X o por Y? Así de bobo suena, pero eso, esa, la contraste de hipótesis es simplemente cambiar la estimación y la creación de intervalos de confianza a responder preguntas, no a dar números, pero es lo mismo visto desde otra forma, ¿no? Entonces, esas tres ramas son, 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 o yo creo que esas son como las tres tareas fundamentales de la... Oye, pero hay algo que acabas de mencionar y les podrías explicar a los que nos están viendo y que no saben ¿cuál es la diferencia? Bueno, sí, los que nos están escuchando también, gracias por la observación. ¿Cuál sería la diferencia entre un estadístico y un parámetro ya para meterlo en el lenguaje que has utilizado? Vaya, un estadístico es una función de variables aleatorias, las variables aleatorias se pueden caracterizar por distribuciones y esas distribuciones dependen de parámetros. Entonces, esos parámetros de alguna forma, imagínense que son como estas, es que a lo mejor es un ejemplo muy old school, pero como estas rosquitas de los radios en donde podemos mover ciertos valores de subir el volumen, bajarlos altos, subirlos, ecualizar, ¿no? Vaya, por ejemplo, un parámetro de una distribución normal, pues es la media y la desviación estándar, ¿no? ¿Y qué te interesa de, por ejemplo, un estadístico, por ejemplo, un estadístico muy usado, el estadístico T, pues no es otra cosa que dos distribuciones llevadas a un nivel asintótico, que es dividir una distribución normal con una distribución chi cuadrada y eso hace una distribución T. Pero ya, más allá de eso, o sea, más allá del ejemplo específico y para no entrar tanto en detalles, a lo que voy es de que si se fijan, de alguna forma la estadística hace uso de estas funciones de variables aleatorias para poder indagar sobre esas cosas que las controlan y esas cosas que las controlan son los parámetros y lo que nos interesa aprender, lo que nos interesa inferir, son justamente las propiedades de esos parámetros, ponerles errores, banditas de errores, decir si es grande, si es chiquito, si sí son las calorías que quería, si no, si sí sirvió, si no sirvió, eso para eso nos sirven esos parámetros. Oigan, ¿y cómo ven el tema de la interpretación? O sea, modelo estadístico puedes tener lo mejor que tú quieras en ese sentido, la mejor función, pero si no lo interpretas correctamente, es que es un skill matemático, es un skill estadístico, es un soft skill, ¿qué es la interpretación? Creo que un poco de todo, ¿no? Aquí, combinar varias cosas, y fíjate que ahorita que dijiste eso es, si lo aterrizamos a, yo ya hice mi modelo de machine learning, ¿no? Y lo hice aquí en mi computadora, y yo quiero saber si una vez que lo saque al mundo va a funcionar o no. Pues bueno, el área de estadística es la que me va a ayudar a estimar cómo se va a comportar, ¿no? Y viene aquí un área también muy grande de machine learning conocida como statistical learning, ¿no? Entonces, también es la que nos va a ayudar a entender, y esto se utiliza mucho en la área de ciencia de datos, y para todos los que estén desarrollándose también como ingenieros en machine learning, ¿por qué? Porque les va a ayudar en ese sentido, ¿no? En entender que lo que están haciendo en un experimento controlado, pues va como el ejemplo de las vacunas, ¿no? Algo que yo hice aquí controlado de una forma, pues se va a comportar un experimento. Y la forma en que den a explicar eso, ¿no? Hacia la gente y darle a entender esta interpretación, pues tiene que ver también con tus habilidades de comunicación, ¿no? Como el podcast de la semana pasada, ¿no? Hablemos de la comunicación y no lo logras expresar. No, y aparte de la interpretación, yo lo vería, aquí es donde podemos inclusive unir no solo la parte matemática, sino el famoso contexto que siempre hablamos, ¿no? O sea, la interpretación tiene parte, es una ciencia y un arte. ¿Por qué digo esto? Porque no solo es lo matemático, muchas veces cuando todos hemos comenzado con el p-value, ¿cómo interpretar el p-value con respecto a tu hipótesis, ¿no? O sea, eso a veces causa mucha confusión, al menos a mí cuando lo estaba aprendiendo me causaba confusión. Si es menor a 0.05, ¿qué era lo que iba? Lo puedes intercambiar. Ahora viendo al punto por ejemplo de los estudios con drogas de los que estamos hablando, ¿cómo vamos a saber si el intervalo de confianza es aceptable o no? Eso a los que por ejemplo si vamos a hacer los cálculos sin tener el conocimiento previo no nos dice nada, solo nos da una bandita que podemos decir sí, es un intervalo de confianza al 90% dos colas, hicimos los cálculos perfectos, ajá, pero ¿y para qué lo hicimos? Ahí es cuando tenemos que tener conocimiento previo también del asunto. Que digo, ahí nos podríamos clavar luego también en cómo interpretamos los intervalos de confianza porque el 99% de las personas lo interpretamos mal, pero bueno, para no ahondar en ese tema a mí lo que sí me gustaría decir es que me gustó mucho eso que dijo Teresita de la interpretación, ¿por qué? Porque por ejemplo yo cuando doy una clase de estadística bayesiana que es otra rama de la estadística doy un ejemplo con drogas donde es una droga para hacer a la gente inteligente entonces resulta que el p-value o sea, el p-value sale que es significativo lo que significa valga la redundancia que la droga sirve pero en el sentido práctico la droga lo que hace es cambiar de aumentar uno de uno a cuatro puntos de IQ entonces en el sentido práctico de uno a cuatro puntos de IQ para hacer la inversión el desarrollo del fármacos y demás pues la neta no lo vale ¿no? entonces realmente como dijo Mike como dijiste bien ahí Rubén que bueno que hizo la punta ahí Teresita la interpretación si se necesita de las matemáticas para poder entender como la maquinaria pero como dijo Mike si es un arte en el sentido de que hay que ponderar también el conocimiento particular del problema este y la habilidad de comunicarlo ¿no? porque como ya hemos dicho en otros podcast puedes tener el p-value más minúsculo de la vida y tener una precisión de lo que tú quieras y si no lo comunicas bien pues nadie te va a hacer caso ¿no? y por último nada más para que no se me olvide porque eso me da mucho cringe cuando la gente pida recomendaciones de libros de estadística o sea sobre todo en los grupos de redes sociales no den libros de aprendizaje estadístico porque bien como dijo Rubén el aprendizaje estadístico es una subrama de la estadística que asume que ya sabes ya sabes cómo manipular los estadísticos como cuáles son las propiedades etcétera etcétera entonces hay libros de estadística y hay libros de aprendizaje estadístico y no son lo mismo entonces solo quería hacer eso para desahogar esa puntualización claro y todo eso que han estado hablando de matemáticas que digo yo aprendí un buen porque como les digo no tengo mi background matemático ¿cómo lo traducen en la vida del machine learning engineer? o sea sabemos que necesito estadística para hacer unas cosas ya sabemos que probabilidad es diferente para otras cosas que necesito álgebra que necesito cálculo pero ellos ¿cómo lo van a ver? o sea lo van a ver en algún algoritmo lo van a ver cuando estén haciendo alguna optimización lo van a ver cuando estén calculando el min square error de algún modelo ¿dónde se van a topar con los casos donde necesitan las matemáticas? bueno aquí nada más hay una puntualización de un caso digo si es nada más la gente que utiliza una biblioteca que usen model.fit pues no nunca lo van a ver ¿no? ok ok me gusta me gusta no porque si nada más eres una persona que es un usuario ¿no? de las herramientas que tienen esos modelos intrínsecamente pues nunca lo vas a ver ¿no? nada más lo vas a poner le vas a poner model.fit te va a dar un valor y pues tú le vas a dar la interpretación que sea correcta o incorrecta por la interpretación que tú quieras o que Dios te dé a entender ¿no? eso es lo que tú vas a terminar diciendo muy bien ahora que tu interpretación sea correcta o no y entender que lo que te está dando está bien o está mal ya un trabajo un científico de datos pues va a ver si lo que te está dando el modelo tiene un sentido o no lo tiene y para hacerlo pues bueno también hay que entender como cuáles son los parámetros de estos famosos algoritmos y ahí es donde ya estaremos utilizando las matemáticas ¿no? que es como la pregunta que tú hacías Terecita ¿no? este ¿cómo saber que un algoritmo de estas famosas funciones que estamos construyendo pues si están dando el valor que deberían o se supone deberían de dar si tenemos una lógica en la explicación de ello pues bueno obviamente ahí lo vamos a poder desmenuzar este y verlo un poco más a detalle algo que por ejemplo yo siempre recomiendo este obviamente también no estamos diciendo que en el trabajo cuando ustedes van a estar ahí trabajando ¿no? con científicos de datos hagan desde cero ¿no? desde scratch su red neuronal a mano ¿no? así cada suma por cada multiplicación de pesos sin ártico programarlo ¿por qué no? es divertido no le hagan caso a Mike Mike a veces cuando no se toma el café se pone muy filoso no pero lo que voy no estamos diciendo eso ni estamos en contra o sea que hagan eso ¿no? pero a lo que voy es lo que yo en lo personal sí recomiendo es que lo hagan al menos una vez en la vida el día que ustedes puedan agarrar una red neuronal y no sé programar un backpropagation por ejemplo y entrenarla aunque sea una red neuronal muy sencilla una multilayer perceptron no estoy hablando de una arquitectura profunda el día que ustedes lo puedan programar a mano les va a decir que ya entendieron primero los modelos entendieron los algoritmos de entrenamiento y tercero están entendiendo las matemáticas necesarias para poderlo construir entonces cada vez que vaya a fallar ese clasificador ustedes ya van a tener una idea de ah es que fue en una capa interna de la red neuronal o a lo mejor puede ser que no estoy mapeando correctamente el número de capas de neuronas dentro de esta capa etcétera ¿no? entonces eso les va a poder ayudar a darles un mejor entendimiento visión no y aparte aparte en eso ahí es donde el cálculo es fundamental por ejemplo cuando estás usando lo que comentamos el backpropagation todos esos las parciales las derivadas que vas a estar ejecutando matemáticamente eso eso es un área es un área muy específica de la autodiferenciación y son procesos muy costosos por eso es que usamos los demás usamos estas herramientas porque ya tienen gente que trabajó en ello puede que no necesites tal vez una red neuronal tan compleja al principio puede ser algo como una recta de regresión que ya se podría tomar como una red neuronal pero lo importante es que entiendas el concepto que son que es una red neuronal pues son operaciones en matrices que llevan lo que ya hemos hablado probabilidad estadística diferenciación llevan operaciones de matrices etcétera ¿no? si yo quisiera como dar un ejemplo para responder la pregunta de Teresita de como en qué lo podrías utilizar o de qué me serviría entender como todos estos conceptos o saber estas áreas y este también es otro viacrucis personal que tengo que es la diferencia entre estimar y predecir y voy a dar un ejemplo muy particular porque muchas veces luego la gente lo usa como la gente usa esas palabras como intercambiables y no son intercambiables porque son cosas diferentes ¿no? y digo las voy a definir como rápidamente pero básicamente cuando quieres estimar te interesa te interesa las propiedades de un fenómeno en este caso lo que tú quieres es entender una variable aleatoria para dar abundancia otra vez por probabilidad y estadística para dar un estimado que es una aproximación de un valor de una propiedad verdadera de ese fenómeno cuando nosotros queremos predecir a diferencia de estimar lo que queremos es aproximar una variable aleatoria digamos una variable aleatoria y cuya observación no se encuentra en el set de datos que tenemos entonces lo que queremos es poder de alguna forma extrapolar o poder bueno la palabra correcta no es extrapolar pero lo que queremos es generar un número o una aproximación de una variable que no está en nuestro conjunto de datos y tú me puedes decir ¿de qué me sirve saber la diferencia entre estimar y puedes decir bueno por ejemplo si tú haces una regresión lineal que es un modelo muy básico pero que es yo creo de los más poderosos porque casi todo está cimentado en ella este si tú quieres estimar por ejemplo y quieres estimar correctamente quieres que tu estimador no tenga sesgo o que tenga propiedades estadísticas favorables para no entrar en detalles muy muy poco probable es que vayas a hacer una cosa que es tan común en machine learning como hacer un set de prueba y un set de entrenamiento y un set de prueba y usted me dirá no yo he visto tutoriales en internet en donde hacen una regresión lineal y si separan los datos y hacen un set de entrenamiento y un set de prueba sí pero ahí no están haciendo una tarea de estimación ahí están haciendo una tarea de predicción y cuál es la diferencia que en la tarea de estimación tú no quisieras particionar tus datos tú lo que quieres es aprender qué parámetro el parámetro que tenga las mejores propiedades que describe tu set de datos tu set de datos ya lo ves como un ente culminado vaya entonces tú lo que quieres es agarrar la mayor información posible para poder generalizar lo mejor posible en tu parámetro entonces quitar datos de ahí para hacer los sets de validación es perder información y podrías estar sesgando ese parámetro en cambio cuando quieres predecir lo que lo que lo que quieres es poder generalizar o tener cierta habilidad de generalización y en ese sentido lo que lo que quieres es que propiamente tu tu parámetro tenga ciertos grados de libertad para que cuando vea datos nuevos o datos que no ha observado este se comporte de una forma más o menos favorable no y y la la el digamos el cómo medir qué tanto es buena una u otra depende de si es inferir si es estimar o si es predecir porque para una va a ser por ejemplo para estimar va a ser el sesgo va a ser la varianza del del estimador y por otro lado a lo mejor para predecir va a ser el error por ejemplo el error cuadrático entonces si te fijas el solo hecho de tener como muy claras conceptualmente las diferencias ya te habla de que tienes que usar otras métricas de que tienes que hacer o no tienes que hacer ciertos ciertos pasos y creo que eso es lo fundamental o sea el entender conceptualmente estas áreas hace que como dijo Rubén tengas más intuiciones de qué se debe hacer qué no se debe hacer qué está bien hacer y cuando algo se asume que está bien hacerlo por qué poderlo justificar y eso es fundamental para mí entonces como anécdota todo lo que hayamos memorizado a través de la vida en matemáticas hay que volverlo a estudiar pero para poderlo comprender eso yo hace un par de años me di cuenta me di golpes contra la pared agradecí a los profesores que me ayudaron a ver eso recordé de no buena manera a los que me enseñaron a memorizar y me puse a estudiar y todavía tengo ahí una lista de cosas que hay que volver a reaprender entonces creo que también eso es como lo importante dentro de esta área nunca dejas de aprender yo cada vez que veo a Iguemalius los vuelvo a leer todo completo otra vez y otra vez y hay algo hay algo que aquí quiero yo recalcar que la han mencionado aquí la palabra expertos o cuestiones así todos estamos aprendiendo y cuando más exploramos de cierto tema nos nos damos cuenta de qué tan chiquito es lo que nuestro conocimiento ¿no? o sea y siempre que vemos algo nuevo también bueno hablo a título propio pero puedo estimar que también les pasa a los demás que nos da nos da ñañaras cuando estamos viendo un proceso algo nuevo porque por lo general es hasta la nomenclatura todo el lenguaje que tú estás diciendo hay papers que te van a usar un cierto lenguaje griego por decirlo así y otros que te van a usar un alfabeto latino con cosas tan simples como esas para una misma definición de algo puede darse el caso de que nos dé miedo conocer más cosas a veces como mencionaba Miguel que tiene algo con la topología que pues hay algunas áreas que en realidad o no nos es como es como un gusto pues pero o que no por por lo desconocido también nosotros le sufrimos no no es no es de que ya sepamos todo no pues es que también es esa aceptación de que todo lo nuevo que vas a aprender no lo vas a aprender de un día para otro cuando te pones a recordar todo lo que has aprendido en tu vida ahorita a lo mejor si te hace algo trivial hacer una multiplicación de matrices pero la primera vez que lo viste pues también te estabas dando contra la pared y hay un profesor que decía en las matemáticas hay que arrastrar el lápiz y arrastrar el lápiz otra vez no digo memorizar lo que estoy diciendo es a practicar a ver si en realidad estamos entendiendo y no hay nada más que echando perdón o sea poniéndote y es que yo lo uso la analogía de Karate Kid no de lijar pulir lijar pulir si de hecho si de hecho yo creo que o sea creo que es una es es un es un maratón de distancia no de velocidad o sea este las matemáticas lo primero es que hay que perderles el miedo y después asumir que vas a estar muy probablemente repasando el mismo tema una vez y otra vez y otra vez y a veces ya dices ya ya lo entendí bien ya 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 me quedó clarísimo y después de un año se te vuelve a presentar y era ay cómo era esto y pues vuelves a leerlo y vuelves a leerlo y vuelves a leerlo y vuelves a leerlo y obviamente más rápido le agarras la onda ah si era por aquí pero pues todo o sea todos seguimos ahí este claro repitiendo y repitiendo repitiendo oigan y de hecho aquí algo turba sí gracias Teresita este algo que quisiera comentar estábamos hablando como de las bases pero ya si quisiéramos comenzar como a empezar a dar un poquito más de pasos cada vez que estamos leyendo temas nuevos una de las cosas importantes que se van a topar a leer papers o leer algún teorema son las demostraciones matemáticas ¿no? y estas demostraciones matemáticas ¿por qué son importantes y por qué los estoy metiendo aquí a colación? porque Miguel por ejemplo estuvo hablando bastante del pensamiento inductivo del pensamiento deductivo y para uno poder entender cómo funcionan las demostraciones matemáticas primero hay que entender este tipo de diferencias y es un área que viene pues de la lógica que es muy muy bonita y no solamente existen esas dos sino también existe hasta el pensamiento abductivo y no estoy hablando de la abducción de extraterrestres ni nada porque aunque llegue a sonar así pero son el tipo de formas de que se empiezan a crear estas hipótesis con base de referencia a una base de conocimientos el deductivo tiene una forma muy estructurada de a partir de una serie de reglas puedes llegar a una conclusión el inductivo como había mencionado Miguel es yo cómo puedo empezar a generar un caso en específico y a partir de ahí probar para cómo funcionaría si lo llego a replicar y el abductivo es cómo yo puedo generar una nueva hipótesis a partir de una base de conocimientos que a lo mejor puede ser cierto o no entonces a lo que voy con esto es si luego más adelante ya cuando ya tienen estas bases quieren profundizar con temas más complejos también se tienen que meter a hacer demostraciones matemáticas para que aprendan a leerlas primero y luego aprendan a hacerlas y de esta manera cuando llegue un nuevo modelo matemático de machine learning en el futuro pues cuando lo vean vean si es cierto que va a tener convergencia o no va a tener convergencia el algoritmo y cuando hablo de eso quiere decir perdón cuando hablo de convergencia lo que me refiero es si yo le meto el model.fit va a llegar un valor algún día o nunca va a llegar algo tan sencillo como eso hay que entender todo el background estoy hablando de algoritmos nuevos los que ya están muy usados y eso pues bueno ya están demostrados no y esa es una cosa que también me gustaría proponer o sugerir es a la gente lo que le podría decir es que no crean nada porque aún los programas aún los libros pueden tener errores lo único que puedes darle certeza es que prueben por ustedes mismos todo y que la demostración esté bien hecha si están bien demostrados si hay un error en la demostración pues bueno hay que puntualizarlo pero si está demostrado pues no hay ninguna otra forma entonces yo nada más así como para redondear creo que hemos hablado de teoría de conjuntos álgebra lineal cálculo probabilidad estadística tocamos por ahí un poquito de optimización que no sé si quieran ahorita ahondar ahondar un poco en ello también ahí más o menos hablamos de aprendizaje estadístico que no es lo mismo que estadística y pues supongo que con ese enramado de matemáticas ya puedes empezar a hacer cosas de ciencia de datos de una manera más formal y más propia que tienen más éxito los científicos de datos que tienen este tipo de conocimiento aquellos que sólo usan el model.fit qué buena pregunta y aquí me puedo clavar muy cañón lo que pasa yo sólo quiero decir rápidamente que lo que pasa y creo que ya lo hemos hablado en otros podcast es que en la industria no estamos acostumbrados a que las cosas fallen en el sentido de que no estamos acostumbrados a que el desarrollo sea lento sobre todo el área de software está muy acostumbrada a que los desarrollos son de estufa o sea son mete sacas y ya funciona algo funciona pero ya algo se ve algo se le mueve vaya se prototipa muy muy rápido y en la ciencia de datos no siempre es así entonces creo que el error fundamental todavía en el área es que la ciencia de datos se sigue evaluando como como una como un área de software y realmente yo creo que la ciencia de datos debería de pertenecer a un área de research and development porque lo que estás haciendo es investigar sobre tus productos y desarrollar nuevas cosas nuevas soluciones nuevos productos potenciar o tener un objetivo de un nuevo cliente vaya lo que hay es un diseño y en el caso de la ingeniería de software y del área de software son cosas muy ingenieriles que necesitan soluciones casi casi inmediatas te digo hoy para que esté el viernes y no grabamos los jueves pero el día que pero para mañana o sea vaya tiene que estar así todo rapidísimo y creo que en ese sentido muy probablemente los que hacen punto fit pues no les vaya tan mal hasta hasta que algo truena porque en el momento que algo truena ahí este ya ya hay la necesidad de llamarle a alguien que no haga solo y sabes cuál es el problema que cuando algo truena luego luego lo primero que dicen es es que hacen falta datos no hacen falta datos o sea en algunas ocasiones claro que hacen falta datos pero lo que estamos hablando es de que en realidad lo que hace falta es el entendimiento del problema para un modelado correcto o faltan capas o neuronas no es como fórmula de bruja le digo yo ponle diente de ratón cola de ratón no sé cosas así pero no solo es eso también cómo vas a poner éxito cuando por ejemplo te contratan como ingeniero de software como machine learning engineer en una empresa farmacéutica que estás jugando con vidas ahí yo pienso que independientemente que tengas suerte porque sin conocimiento o sea el no conocer te hace seguro de muchas cosas entonces yo creo que también tiene que ver con lo que hemos estado hablando en el pasado de ética no puedes no puedes hacer algo de model.fit para cuestiones que son muy muy serias que estés jugando con vida de personas o con la ética de la persona y creo que también es de lo que hemos hablado si te sientes rebasado en algún momento pues sí no sé también como perder el miedo a decir es válido pasando y necesito ayuda pero cómo relacionan esto con reinventar la rueda o sea si dices ay bueno ya está un framework que hace todo lo matemático por mí este entonces yo para qué aprendo matemáticas yo uso el framework y punto pero qué qué modelo vas a escoger qué parámetros de ese modelo vas a utilizar con cosas tan simples como esas sabes qué es lo que hacen utilizan fuerza bruta utilizan funciones que prueban en rangos un grid search y por eso se tarda pero deja tú el grid search hacen cosas más cochinas todavía avientas avientas todos los modelos que tenga la librería y el que el que haga algo mejor pero vaya yo creo que en ese sentido la diferencia está en el objetivo que tengas dentro de la empresa o sea si tu rollo es sólo montar el software que hace el modelo o si no necesitas saber las matemáticas pero entonces para eso perdón que te interrumpa para eso si eso es lo que quieres hay empresas que te proveen de auto machine learning y cositas así que podrán fallar pero hacen la chamba y no y tú sólo necesitas monitorear el digamos monitorear los procesos pero digo si si te vas a arriesgar así la cosa la cosa está la cosa está en que creo que el rol del científico de datos no es ese o sea el rol del científico de datos no es sólo el codificar el modelo porque obviamente hay muchas herramientas que ya están ahí no o sea autodiferenciación en PyTorch o en TensorFlow hace maravillas es magia negra o sea es una cosa que sería complicadísimo resolver este aunque fueras premio nobel de matemáticas o sea te perderías ¿no? entonces sí no es reinventar la rueda pero el científico de datos tiene que diseñar el experimento y con el experimento me refiero a tiene que diseñar la cadena de valor de los datos de cómo qué variables son las importantes por qué cierto modelo tiene un mejor perfil para funcionar cuáles son las ventajas y desventajas de ese modelo respecto a lo que el cliente espera porque por ejemplo puedes usar una Support Vector Machine y tú sabes que a lo mejor ese modelo tiene un aprendizaje basado en geometría y a lo mejor no te sirve tanto para poder explicar cierto fenómeno como a lo mejor una regresión lineal generalizada ¿por qué? porque tienen diferentes propiedades tienen diferentes ventajas y desventajas y si no sabes las matemáticas es imposible que conozcas esas propiedades ventajas y desventajas simplemente cuando no sé si sea la más correcta pero creo que lo equivalente a ser el Model.fit sin saber matemáticas que si lo sepas sería si tú quieres armar un carro y tienes cajas de materiales para poder armar un carro escala si no sabes matemáticas es como si te vendaras los ojos te ataras una mano a la espalda y estuvieras agarrando materiales hacia lo bruto y a ver a cuándo le das y le atinas al carro y en cambio si sí sabes las matemáticas pues literal lo harías con los ojos descubiertos tendrías un diagrama que serían las matemáticas ese diagrama para saber qué piezas de los materiales elegir y con base en eso pues ya construirlo y que funcione simplemente solo con el tener el conocimiento para agregar un regularizador porque vas a usar un L1 un L2 un L1 L2 qué sé yo ¿no? o sea esas cosas el model fit el model punto fit y por cualquier herramienta tan fancy que te lo dé como decía Miguel hacen cosas cochinas de probar for 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 probar todos contra todos que te va a llevar un buen de tiempo o sea no no creo que sea que sea lo óptimo como decíamos en el en el podcast anterior el científico de datos también tiene que digamos optimizar los recursos y esa no forma de optimizar los recursos al contrario es un desperdicio de pura fuerza bruta comunicar ¿cómo puedes comunicar cómo puedes comunicar el resultado de un modelo de una forma efectiva cuando te pregunten oye ¿por qué funcionó? ¿cuáles son las variables que está utilizando el modelo para tomar la decisión? ¿cuál es la o sea fue magia pues así salió ¿no? entonces yo creo que como dijo Mike si lo que se necesita en una empresa en un punto particular es simplemente montar modelos para hacer predicciones que no van a tener un peso muy específico dentro de la empresa pues hay soluciones de auto ML que pueden funcionar más o menos bien y que no necesitas no necesitas a lo que voy es de que a lo mejor esa empresa todavía no está en un punto en el que necesita un equipo de datos porque ¿por qué? porque en su cadena de valor los datos no son esenciales porque si fueran esenciales se necesitaría mucho más pero es que Miguel hay lo que estamos hablando al hablar de esas empresas que están utilizando estos famosos auto machine learning lo único que están haciendo en realidad es si no pueden crear este equipo de datos si no tienen el valor agregado de saber cómo aprovechar los datos en realidad nada más están por el hype de decir estoy haciendo machine learning inteligencia artificial es eso nada más no encuentro yo otra aplicación real de que estén utilizando estos sistemas de auto machine learning muchas veces es así lo sabemos o sea en la industria muchas veces el solo hecho de decir pues tú lo has dicho ¿no? el hecho de decir estoy haciendo inteligencia artificial te va a ayudar a bajar fondos muchas veces es porque creen en las empresas digo por ejemplo y voy a decir nombres por ejemplo Amazon tiene un tiene una Amazon patrocínanos depende de tiene un servicio tiene un servicio de detección de fraude entonces tú por ejemplo nada más le dices ah pues aquí te van mi set de datos y Amazon supuestamente ya en el background ejecuta un montón de algoritmos y te dice esta transacción fue fraude esta transacción no fue fraude y así sucesivamente pero tú nunca sabes por qué o sea tú obviamente tú no sabes qué pasó ni cuál es el error que te dio el accuracy que te está dando y por qué te está dando esa accuracy o sea no sabes nada pero las empresas yo pienso que optan por usarlo porque Amazon es de renombre y si dicen es un servicio que está dando Amazon y aparte me está dando a mí como soporte pues entonces yo lo uso ¿no? o sea para qué quiero un tipo de ciencia de datos si tengo ya a un proveedor de machine learning que aparte me da soporte ese es otro caso yo no digo que sea el mejor por supuesto que no pero ese es un caso pero recuerda que esas son perdón adelante bueno yendo por esa línea incluso es mala decisión de carrera el pensar en trabajar en esto y no conocer cómo funcionan los modelos de fondo porque al final ya tienes herramientas que están automatizando el punto fit ¿no? los auto ml que dice entonces pues termina eventualmente vas a terminar siendo automatizado y a muy corto plazo porque ya están las herramientas ahí y quién va a trabajar por ejemplo detrás de estas herramientas personas que de verdad entienden cómo funcionan los modelos que se están utilizando excelente excelente punto y en el comentario que decía Teresita en específico a lo mejor ese de Amazon lo podemos diferenciar también un poco de parte porque a la diferencia de este práctico de auto machine learning estamos hablando de un caso en específico ¿no? que es la detección de fraude entonces es un trabajo que a lo mejor en Amazon ya trabajaron a fondo tienen bien identificadas cuáles son las variables que necesitan que también es de que a ver dame como tu CSV ¿no? a ver cómo lo tienes sino que piden ya los datos de una forma estructurada sí claro ya piden una estructura pero a eso voy por ejemplo le estás dando recuerden que hay que todas estas tecnológicas le han vendido software de machine learning a las publicidades en Estados Unidos y hay algunos casos donde por machine learning iban iban como determinando ¿no? y bueno acuérdate que Amazon también fue el que hizo el sistema de reclutamiento que estaba discriminando a las mujeres ¿no? exacto o sea a eso vamos estamos introduciendo sesgos innecesarios en nuestra empresa mejor que sean nuestros sesgos y no los de algún tipo yo sí quiero ser como un poquito más eclíctico o sea sí veo el valor que tienen estas herramientas como de Amazon o sea vaya no siempre hay que o sea si hay un valor y creo que otra vez tiene que ver con qué tan qué tan fundamental es la es la solución que te está brindando ese modelo es dentro de tu cadena de valor en el negocio o sea por ejemplo si detectar el fraude tú lo que quieres es para hacer una consejería o para tener protegerlos o protegerlos es diferente por ejemplo si a lo mejor cada fraude te cuesta no sé 20 millones de pesos pues a lo mejor en ese momento sí te va a interesar mucho más establecer por cuáles son las variables que te están generando el fraude a diferencia de la otra que a lo mejor tiene que ver más con una buena práctica o con un deseo de algo que se intenta instaurar a lo que voy es de que esta herramienta estas herramientas sin lugar a dudas son útiles y a lo mejor te pueden ayudar hasta propiamente depurar tu modelo propio compararlo ver cuál es la conclusión del de ellos cuál es la conclusión tuya bueno hay muchas utilidades posibles pero creo que depende mucho de qué tan valioso es esa conclusión para la cadena de valor de tu empresa creo que eso es como lo fundamental por supuesto oigan pues qué bueno se puso el tema la verdad creo que participé más de lo que pensé que iba a participar porque bueno es un tema que la verdad no cualquiera pero pues para eso estamos aquí creo que se pueden acercar a Datalab también por si necesitan algún tipo de asesoría de por dónde empezar qué material leer qué bibliografía tener a la mano para empezar con esto de las matemáticas y precisamente vamos a la parte de las recomendaciones tenemos una que otra no Mike sí de hecho se llama mathematics for machine learning de de Disenroth Faisal y Zun esta lo pueden como ustedes saben a mí no me gusta recomendar libros si es que si es que se puede conseguir por fuentes ilícitas pero esto qué creen está abierto al público pueden bajar el pdf lo están actualizando los autores de tanto en tanto y pues también hay un tema de investigar si les interesa y se quedaron picados hay un tema que me gustaría que le busquen porque esto les va a llevar desde la teoría más básica hasta lo más hasta lo más profundo se llama las martingalas investiguen qué son las martingalas y van a ver qué bonito yo también tengo una recomendación pero esa es Made in Data Lab en el grupo de Data Lab hay recursos hay una entrada en la pestaña files del grupo de Facebook de Data Lab hay una entrada que habla de justamente las matemáticas necesarias y no solo las matemáticas sino también conceptos de computación necesarias para ciencia de datos y hay recomendaciones de libros por cada una de las áreas hay un cheatsheet que es básicamente un resumen como de lo mínimo indispensable de probabilidad estadística un PDF hay una entrada de la diferencia entre estimar y predecir entonces hay como recursos dentro del grupo de Data Lab como para la gente que quiere iniciar y que se siente perdida y por eso los invitamos a que vayan al grupo de Facebook de Data Lab y nos sigan en todas las redes sociales a vidas por haber como nos encuentran nos encuentran nos encuentran como Data Lab MX en todas nuestras redes sociales en Twitter Facebook LinkedIn Facebook Data Lab MX no se les olvide comentarles para cerrar Rubén pues bueno en este tema en este tema de las matemáticas que uno puede llegar a estudiar en ciencia de datos te puedes mal viajar cuanto más quieras dependiendo ahora sigue que de tu área de especialización pero creo que aquí lo importante de lo que platicamos hoy es no hay que abrumarse también por eso hay que verlo como una carrera de vida siempre que estén en esta área van a tenerse que estar actualizando y leyendo cada vez nuevos algoritmos hay unas áreas como las que mencionaba Miguel de las topologías nos podemos meter en topologías algebraicas y demás son muy muy bonitas aunque al inicio pues son complicadas todo el tiempo pero es bonito estudiar las matemáticas obviamente va a haber momentos en que nos demos golpes de cabeza pero es importante es importante saber de dónde vienen las cosas entender tener este pensamiento científico y tener este pensamiento crítico si queremos no solamente ser una persona más del montón que como estaban mencionando luego podamos ser como reemplazables muy sencillamente entonces entre mejor especializados estén pues mejor trabajo van a poder realizar y problemas más complejos van a poder atacar claro Dani tú que nos dices si pues como comentamos hoy en la escuela nos enseñan mucho procedimientos y memorizar procedimientos y no tanto sobre la intuición o la lógica detrás de los conceptos que conocemos si ustedes son como yo que no venimos formalmente de matemáticas y por ejemplo yo soy programador vengo de ciencias de la computación a mí me ha servido mucho un par de referencias que se los puedo recomendar mención no pagada una de ellas es el canal de TriBlue OneBrown se llama en YouTube que enseña sobre por ejemplo el curso de álgebra lineal está buenísimo para entender pues exactamente qué es un vector una matriz obviamente todavía te va a hacer la parte te va a hacer falta la parte formal de cómo se utiliza formalmente las matemáticas pero la parte de la intuición es muy buena desde ahí y el otro que les puedo recomendar es Brilliant.org una plataforma buenísima para aprender también sobre los conceptos genial doctor Miguel pues nada que que no se que no se asusten que como dijo Rubén pues es una cosa que es de todos los días y que nos pasa a todos y que todos los días te sientes en el abismo y que te faltan un montón de cosas por saber que deberías saber o que sientes que deberías saber y que conforme vas enfrentándote problemas vas a necesitar aprender econometría series de tiempo inferencia causal sistemas dinámicos teoría de señales teoría de sistemas teoría de control y ahí te vas y te vas y le sumas y le sumas y le sumas ¿por qué? porque pues dependiendo del problema pues habrá que agarrar nuevas herramientas entonces que no que no nos dé miedo las mates hay que perder el miedo las mates hay que perder el miedo al lenguaje de las matemáticas porque pues de otra básicamente es el lenguaje que hemos construido para explicarnos el mundo y nuestra propia existencia ¿no? entonces pues no hay nada más bonito que eso ¿no? filosóficamente es lo más elevado entonces hay que no hay perder hay que perderle el miedo y pues que entren a tal lado claro bueno pues entonces con esto cerramos muchísimas gracias por escucharnos recuerden escuchar el capítulo de la semana pasada un día en la vida del científico de datos y con esto nos despedimos muchas gracias hasta luego bye chao chao Gracias.